Bueno, vamos a representar la función parte entera de 3x. Para hacer la parte entera de 3x, lo que vamos a escoger son x que sean divisores de 3. Es decir, que 3x me dé números normales. Por ejemplo, yo quiero que 3x sea menos 2 menos 2,5 perdón, menos 1,5 menos 1 menos 0,5 0 0,5 1 A ver si me cago. 1,5 y 2. ¿Por qué? Porque me va a representar el resultado muy fácil hacer la parte entera de menos 2, que es menos 2, de menos 1,5 es menos 2, de menos 1 que es menos 1, de menos 0,5 es menos 1, de 0 que es 0, de 0,5 que es 0, de 1 que es 1, de 1,5 que es 1 y de 2 que es 2. Esto es muy fácil hacer. Y ahora para sacar la x, como es este número, es 3x, este número tiene que ser x, o sea, 3x partido 3. x es 3x partido 3, por tanto divido este número entre 3 y me sale la x. Es un poco hacer un truco intermedio para que los números no me salgan tan complicados, sino luego salen unos números un poco demasiado grandes. Entonces, podemos ver cómo Vamos a abrir el Excel para que nos haga la lista Vamos a abrir el Excel para que nos haga la lista B, menos 2 Es bueno usar programa Si sabemos usar el Excel, se nos van a dar bien las matemáticas A ver... Sería esto Esto sería Menos 0,666 Menos 0,5 Menos 0,333 Menos 0,166 Menos 0,166 Menos 0,166 Menos 0,166 Menos 0,333 Menos 0,5 Menos 0,666 Pues representamos una tabla Que va a ser Así Ya Voy a poner aquí el menos 1 Aquí el menos 1 Aquí el menos 1 1,2,3,4 1,2,3,4 Sería Para menos 0,666 Y aquí más o menos Menos 2 Para menos 0,5 Menos 2 Para menos 0,333 Menos 1 Así que aquí sube Para menos 0,16 Menos 1 Que sería aquí más o menos Para 0 0 Para 0,16 0,3 0 Para 0,33 1 Aquí subiría ya Para 0,5 1 Para 0,666 2 Entonces hay que fijarse Como es exactamente igual Que la parte interna Solo que estará comprimido En tres partes Una parte de menos 1 A menos 0,666 Otra parte De menos 0,6 A menos 0,333 Y aquí Se abriría Y seguiría así O sea que sería la misma Pero comprimida En tres partes ¿Vale? Y seguiría hasta el 2 Y seguiría en tres partes separadas ¿Por qué? Porque esta multiplicada por 3 Se divide en tres partes En cada punto ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!